¡Tiene mis lanzas! ¡El bolso y el bolso de mi niño! ¿Por qué? Gracias está usted pero mi niño ¡El bolso de mi niño! Sí, trae las cositas de él también ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¡El balón no! El balón no! ¡Vamos! ¡Muchas tienes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿En serio? Vale, gracias. ¡Puede! ¿¡Soy, que ouriamos! que tengan tiempo de compartir, que hablen con él, que les cuente todas las impresiones. Sí, muchas gracias a ustedes, porque ellos tienen una buena labor. Todas formas que ahí está, seguimos en la búsqueda, nosotros muchachos. Así es como siempre que les avisa a los familiares. La felicidad está, mitad, mitad. Está libre. El Dios es que con el poder de Dios, Él va a estar viendo en nuestra casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.